Llega a nuestras pantallas el estreno más esperado de la temporada, Harry Potter y el Misterio del Príncipe. La sexta entrega de una saga del joven mago que ya ha recaudado en taquilla casi 400 millones de euros. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint vuelven a protagonizar esta película y nos animan a que vayamos a verla. Hola amigos de España. Queremos invitarte a ver nuestro próximo filme, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Espero que disfrutéis de ver el filme así que disfrutamos de hacerlo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es también una mentira. Y solo él. Eres el elegido, Harry. Puede desvelar la verdad. ¡Eh! A ella solo le interesas porque piensa que eres el elegido. Y soy el elegido.